Música He conseguido ser subcampeón de España absoluto en 200 de espaldas tras Hugo González de Oliveira, que es un nadador olímpico al que admiro mucho. Música Me recuerdo un momento bastante especial porque es la primera vez que compito a nivel absoluto en campeonatos de España y la verdad es que es la primera vez que me siento compitiendo con gente mayor que yo. Música He conseguido bastantes triunfos desde campeonatos de España a Levín cuando tenía 12 años hasta conseguir triunfos internacionales. Música Compites contra ti mismo. Música El deporte yo creo que es fundamental en la vida de todo el mundo, principalmente porque aporta valores, los cuales otras actividades como puede ser estar con tus amigos en la calle no te aportan. Música Mi único ritual es concentrarme en la prueba, estar tranquilo y así mostrar un aire de tranquilidad a los demás rivales. Música Un ganador principalmente tiene que tener el convencimiento de que puede hacerlo, es decir, nunca puede salir a la piscina o al evento deportivo que vaya a practicar pensando que va a perder. Música Yo creo que el sueño de cualquier deportista es llegar a una Olimpiada, es cierto que es muy pronto para hablar sobre ello, pero sería el sueño por cumplir de cualquier deportista desde mi punto de vista. Música 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 Música